¿Cómo avanza el tema de la centralita? Ayer nosotros hemos publicado un reportaje, una investigación de Oscar Quispe, en el que podemos ver con claridad Jack Castillo, un empresario de la construcción, beneficiado por el gobierno de César Álvarez, y al frente un fiscal que lo investigaba asesinado, asesinado por un sicario, luego el sicario asesinado, y luego el intermediario que contrató al sicario también asesinado, y eso no se resuelve aún. Bueno, Cecilia, en primer lugar, buenas tardes, gracias por la oportunidad. Efectivamente, el tema de lo que viene ocurriendo, sigue ocurriendo, ojo, en la región Ancash, incluso el propio pueblo ancashino, ellos están sumamente preocupados por lo que viene pasando, porque ellos tienen la sospecha, y hay indicios serios de que las mismas prácticas se estarían ahora haciendo. En el tema específico de la centralita, es un cuaderno que nosotros lo estamos investigando también, además que el procurador, además que el Ministerio Público, ya están orientando para, incluso es parte del expediente de extradición del señor Martín Belagón de Lozio, donde ahí no solamente están las muertes del señor Colona, el exfiscal de Casma, sino también otras personas. Por ejemplo, como tú bien lo has expresado, están los sicarios, el que contrató al sicario, y siempre ligado también a empresarios, como el señor Yad Castillo, que en su momento fue denunciado, y lamentablemente esa investigación no ha caminado. Lo que sí, nosotros una vez nos reunimos con los familiares del señor fiscal asesinado, y hemos procurado que este tema no sea archivado, porque ya en Lima ya estaba a punto de ser archivado. La familia, la esposa, el padre, el suegro del señor Sánchez Colona, la verdad que estuvieron muy preocupados, y ahí nosotros también pusimos un granito de arena para que este no se archive. Uno de los abogados del señor Yad Castillo es el actual ministro de Trabajo, el señor Mauratti, pero el señor Mauratti ha sido además viceministro de Justicia. Y actualmente es ministro de Trabajo, y la verdad que el señor Mauratti, yo creo que yo también lo he expresado con mucha anticipación en otras entrevistas, que él debería de aclarar esta situación. Y no solamente está, también hay otros estudios que están, digamos, apoyando o patrocinando al señor Yad Castillo, como es un estudio ligado a los familiares del ex fiscal de la nación, José Pelay Verdales. Por lo tanto, hay temas que tienen que aclararse. Nosotros estamos investigando también el tema, y no puedo ahondar más temas por la reserva del caso que tengo que mantener. Usted está exigiendo la presencia del vocal supremo, el doctor Villestain. Y el doctor Villestain dice que él no va a venir porque no puede ser requerido, en su calidad de vocal supremo, por un congresista. Es decir, que hay un enfrentamiento entre dos poderes, el legislativo y el judicial. ¿El asunto es así de formal o hay un fondo que hay que resolver? El tema, en primer lugar, hay que verlo desde el punto de vista formal. Nosotros, no es que un congresista le esté citando a este señor juez supremo. El que está citando es una comisión investigadora. Y en el artículo 97 de la Constitución, de manera expresa, dice que el Congreso de la República puede investigar a cualquier funcionario público, y todo funcionario público está obligado a comparecer ante una comisión investigadora. Por lo tanto, esta es una comisión investigadora. Y al amparo de ese artículo, en el propio reglamento del Congreso, en el artículo 88, inciso D, da todo el lineamiento, cómo deberían de comparecer aquellas personas que no quieren asistir al Congreso. Incluso nos dan las prerrogativas a nosotros de grado de fuerza. Aunque sea el presidente de otro poder del Estado. ¿O ha sido presidente? En ese caso, habla de todo funcionario público, no especifica. El único que se tiene ciertas prerrogativas es el señor presidente de la República. Después todos somos iguales ante la ley. Por lo tanto, ahí hay una interpretación un poco distorsionada. Yo siempre les digo a aquellas personas que salen a hablar a favor del señor Villestey, lo único que ellos pueden hacer son dos cosas. Si quieren favorecerlo, tienen que cambiar la Constitución, o en todo caso, el reglamento del Congreso que tiene fuerza de la ley orgánica. Y por lo tanto, es ahí donde tienen que trabajar, pero no dar argumentos muy antojadizos. Ahora incluso están argumentando en base al nuevo Código Procesal Penal. Decirles a esos señores que los congresistas no somos jueces, no somos fiscales, no somos jueces instructores. Por lo tanto, es importantísimo que hagamos esa diferencia entre el trabajo del Congreso y el trabajo del Poder Judicial y el trabajo de lo que hace un propio fiscal. Ellos, por supuesto, actúan bajo el amparo del nuevo Código Procesal Penal. Además, el señor Villestey no está siendo citado en calidad de investigado, no está siendo acusado para que tenga esas prerrogativas que él está insinuando. ¿Para qué exactamente lo cita? Es importante tu pregunta. Nosotros lo estamos citando fundamentalmente para esclarecer los hechos. Él firmó un convenio con el señor César Álvarez. Él personalmente. Él personalmente firmó el convenio. Pero César Álvarez era en ese momento presidente regional. Era presidente regional en ese entonces, pero sin embargo, en la propia ley orgánica del Poder Judicial expresa con claridad que no se le puede quitar la autonomía al Poder Judicial. Y cuando se firma ese convenio con el gobierno regional, se termina esa autonomía. ¿Por qué? Porque luego vinieron una serie de sentencias que favorecían al señor Álvarez. Prácticamente con ese convenio se inició una red de impunidad que favorecieron al señor César Álvarez. Es decir, el Poder Judicial pasó a ser parte. ¿La comisión presume que Villestén estaba de acuerdo con eso? ¿O que fue, digamos, sorprendido? Porque, claro, se puede firmar el convenio para capacitación, en fin. Álvarez puede haber hecho su trabajo por otra parte. Puede haber conquistado, para decirlo de la manera más suave, a los jueces a los que capacitaron. Pero, ¿por qué tendría que haber sido Villestén el responsable? ¿O por qué presume usted que tuvo la intención de que así fuera? Yo no quiero adelantar opinión, pero sí quiero poner en contexto en la que se llevó a cabo este convenio. Cuando se firmó ese convenio, ya habían una serie de denuncias, ya habían muertes, ya habían asesinatos, ya habían incluso sometido a la propia Contraloría General de la República. Y entonces es en ese contexto en el que al señor Villestén se le ocurre firmar un convenio con un personaje como César Álvarez. Y ahí lo empoderó prácticamente el señor César Álvarez. Y esos temas queremos preguntarle al señor Villestén de manera tranquila. ¿Qué consecuencias puede usted identificar? ¿Qué consecuencias de ese convenio se puede claramente, precisamente, identificar? El tema, las consecuencias, que podríamos decirlo públicamente, porque eso no es la versión ni de mí de la comisión ANCAS que estamos investigando, es de que en la región ANCAS se ejercieron o se formaron dos tipos de autoridades. Incluso le pusieron el mismo adjetivo calificativo. ¿Cuál es? Los famosos ficales archivadores, que es otro del Ministerio Público, pero luego llamaron también a los famosos jueces comando, es decir, jueces a disposición del señor Álvarez. ¿Y eso cómo se engendró? Se engendró a partir de un convenio que firmó el Poder Judicial con el gobierno regional, encabezado, auxiliarado por César Villestén, o Javier Villestén, y el señor César Álvarez. ¿César San Martín también ha sido citado? César San Martín también luego firmó. ¿Por qué? Porque él ya fue el que desarrolló, implementó, por ejemplo, el curso de capacitación, el tema de construir todo un edificio de 14 millones de soles a favor del código procesal. Entonces, fue una política. Una política del Poder Judicial. Una política que nosotros nunca entenderemos, porque es el propio Poder Judicial, cuando hay este tipo de hechos, no pueden firmar convenios con personajes de doble reputación. Incluso la señora Ana María Aranda, al ver todos estos contextos, ya sacó una directiva en la que se dice que ningún juez superior está facultado para firmar convenios con autoridades que estén bajo sospecha. Por lo tanto, ellos se dieron cuenta y recién se están ellos mismos, digamos, limpiándose la carga, regulando la carga. Claro. Ahora, es tremendo, ¿no? Porque en realidad hay problemas de presupuesto en las instituciones. Ese es un tema que le corresponde a ellos. Y ese es algo que, pero habría que reglamentar. Habría que reglamentar. Incluso, si se trata de dinero, habría que hacer las gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros queremos, por ejemplo, una pregunta serena y tranquila. Oye, ¿hicieron las gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas para que le den el presupuesto necesario para construir ese edificio en Chimbote? Y tiene otro alcance. Ese edificio no ha sido terminado, incluso. Nos hemos reunido con funcionarios del nuevo gobierno regional. Nos dicen que le están pidiendo 3 millones adicionales a la constructora para que terminen ese edificio. Es decir, firmaron un convenio, gastaron 14 millones y hasta ahora ni siquiera lo han terminado. El Poder Judicial le está exigiendo al gobierno regional que concluya esa obra haciendo la transferencia de los 3 millones de soles. Es decir, ni siquiera han tenido la voluntad, ni la transparencia, ni la capacidad de gestión de concluir ese edificio. Para, digamos, ampliar el tema, ¿en su comisión se va a observar, a revisar la influencia del narcotráfico en la región de Ancash? Nosotros, ya es un tema muy grande. Lo que sí hay un cuaderno que hemos también aperturado, que es el tema de la pesca. Y, por supuesto, que nos gustaría entrar también a ese tema del narcotráfico, porque aparentemente el puerto de la APN, es decir, la Autoridad Portaria Nacional, se convirtió en una autoridad portaria regional, donde ahí habría que investigar cómo se ha manejado el puerto de Chimbote. Y toda vez que hay un proyecto que ellos mismos están impulsando, de abrir un corredor hacia Huánuco, hacia Pucalpa, rumbo al Brasil. Por lo tanto, ahí hay que investigar también, pero ya te soy sincero, no me alcanzaría tiempo, porque nosotros queremos concluir ya el informe a más tardar en julio. Queremos entregarle al pleno hasta donde lleguemos ya. Muy bien. Gracias, congresista. No, gracias, Cecilia, por esta oportunidad. Al contrario. Y a la orden, como siempre. Muy amable, muy amable. Muchas gracias. Ahora vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para hablar del transporte en Lima. Lima es un caos, es un caos. El alcalde se ha disculpado por las últimas incomodidades, se ha disculpado. Pero lima es un caos. Vamos a volver a hablar del tema y su guerra tiene un muy buen reportaje. Pausa. 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 Gracias.